Un espectacular elenco se apodera de tus noches. ¡No podrás esconderte para siempre! ¡Voy a acabar contigo! Natalia Esperón, Cristian de la Campa, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao, Sabine Moisier, el primer actor Diego Oliveira, la leyenda Ana Martín, el galán Gonzalo García Vivanco, la bella Alejandra Espinosa y participaciones especiales de Eduardo Yañez y Gabriela Spanik. Ellos llevan en su pecho un corazón guerrero. El próximo martes, después de Mujeres por Telemetro.